Si supieras amor, como te recuerdo Me hubiese gustado seguir caminando de tu lado Y en mi piel sentir todavía tu sabor Me hubiese gustado seguir disfrutando de tu lado Y en las noches de frío sentir tu calor Me hiciste tan feliz día a día en tu compañía Yo te extraño vida mía, vuelve a hacerme sonreír Pero el amor se te acabó No me explico el motivo y la razón Nunca entendió mi corazón Porque el amor se te acabó De veras amor, me hubiese gustado seguir disfrutando de tu compañía Seguir viviendo para ti noche y día Me hubiese gustado seguir caminando de tu lado Y en mi piel sentir todavía tu sabor Me hubiese gustado seguir disfrutando de tu lado Y en las noches de frío sentir tu calor Me hiciste tan feliz día a día en tu compañía Yo te extraño vida mía, vuelve a hacerme sonreír Pero el amor se te acabó No me explico el motivo y la razón Nunca entendió mi corazón Porque el amor se te acabó Y el sabor Y esto es para que te acuerdes José Alberto Castillo En Tixla Guerrero Y esto es para que te acuerdes Y esto es para que te acuerdes